Cuando le habíamos hecho el gol yo sabía que tres goles no lo iban a hacer, iba a ser imposible. Todos hablaron de lo mal que había jugado Cruzeiro, que no jugó como venía jugando, pero por lo que no lo dejó San Lorenzo. Por eso el Cruzeiro jugó mal. Cruzeiro sigue estando puntero en el Brasileirao, es un equipo desequilibrante, que hace goles de local, de visitantes, pero ese día San Lorenzo no lo dejó. Y como te decía, ya en ese momento San Lorenzo ya defendía bien. Se terminó el partido, aquí en el nuevo gasómetro, San Lorenzo. Y acaba de ganar al Cruzeiro en el de ida por un tanto contra 0. Debe haber sido el partido más tranquilo que tuviste en tu vida, no te llevó la pelota. Sí, la verdad que hoy el equipo presionó bien, estuvo muy sólido en todas las líneas, y bueno, sí, no tuve participación. Por eso es un partido más difícil, y que más concentración lleva, porque te llegan una vez y te dejes tratar de responder. ¿Recordás agarrar alguna salvo un saque de arco? ¿Alguna pelota difícil? ¿Algún centro que descolgaste? ¿Nada? No, 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 hoy no tuve prácticamente intervención. Bueno, va a haber trabajo seguramente allá en Belo Horizonte, ¿no? Y bueno, hay que estar preparado para tratar de estar en altura de circunstancias, para poder colaborar con el equipo. Gracias, Sebastián. Saludos, tal vez. Sebastián Torrico. Tratamos acá de hacer un partido cerrado para ganarlo. Lo ganamos con pelota parada, con el gol de Gentiletti, pero salió el partido que yo me imaginé. A lo mejor la gente no, pero que yo me imaginé. Yo quería ganar el partido porque sabía que iba a ser de las mismas características ya. Me iban a salir a atacar, pero yo quería irme con la valla invicta, que lo logramos. Y aquí viene San Lorenzo de Almagra. Allí lo tienen el equipo argentino. Señoras y señores, aquí está San Lorenzo. Apareció el equipo argentino. Y esta es su gente. ¿Cuánta gente vino, señor Pellegrini? 2.000 personas. Y habíamos hablado de que teníamos que aprovechar porque íbamos a tener 3 o 4 contragolpes a donde lo podíamos lastimar. Lo habíamos hablado. Y realmente pasó. A lo loco corre Villalba. El pelotazo de Fabio. William se tiró bien por el árbitro hasta ahora. Artigosa, Bufarini. Villalba. Intenta San Lorenzo. Atención. Solo Piatti fuera del área. Solo Piatti. Centro para él. Atención. Matos. Piatti. Hágalo. Pégale que gol. Ahí está. Gol. 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 De San, 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 San. San Lorenzo. Lo hizo Nacho Piatti. A los 9 minutos del primer tiempo. San Lorenzo. Aquí en Belo Horizonte. Empieza a ganar el partido. San Lorenzo 1. Cruceiro 0. Piatti lo hizo. Un gran gol de San Lorenzo. Un gran gol de Piatti. Le hicimos un gol. Podíamos haber hecho tres en el primer tiempo porque tuvimos cuatro contragolpes que lo pudimos haber liquidado. Pero ya cuando le hicimos el primer gol yo sabía que habíamos abierto una herida muy grande para un equipo que ya en ese momento se defendía bien. Eso es lo que veníamos a buscar. Sabía que ellos no iban a salir a apretar los primeros minutos y nosotros teníamos que aguantar. Teníamos que estar tranquilos y definir ahí el partido con un gol. Yo creo que el gol nos dio tranquilidad y después lo aguantamos todo el partido y por suerte pasamos. Como se habla siempre, marcás un gol de visitante y es un vasazo. Sí, sí, marcás un gol acá de visitante y ellos tienen que hacer dos goles y nosotros ya habíamos ganado 1 a 0. Era muy difícil. Después tuvimos algún, yo tuve una de contra que si hacíamos ya lo liquidamos. Pero bueno, ya está, ahora disfrutar con todo el grupo, con la gente. La sacó primero un compañero fue Gentiletti contra ataque de San Lorenzo. 1, 2, 3, 4, 4 contra 1. Señoras y señores, tiene que ser gol de San Lorenzo. Sí, 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 y no se puede creer lo que acaba de perderse San Lorenzo. Eran 4 contra 1 y Nacho Piatti se lo marfó. Increíble cómo no pudo liquidarla, sabe San Lorenzo del Magro Niembra. Vamos a darle un mérito al arquero, a Fabio, porque San Lorenzo tenía todas las chances. Piatti la acompaña. Eran 4 contra 1. El arquero se jugó la vida. Sí, hace unos tiempos Cruzeiro se vino con todo, con la necesidad de querer achicar, descontar. Pero bueno, estuvimos muy bien, el equipo dio el 120% y nos vamos con la clasificación, que es lo que vinimos a buscar. La busca Marcelo Moreno. ¡Palo! ¿Pegó en el otro? Mirá cómo mira el cielo. Villalba. Una jugada insólita. La toma. Increíble, Niembro. Ahí está Dagoberto. Viene Bruno Rodrigo. Gol de Cruzeiro. Bruno Rodrigo lo hizo. Empata el partido. Señores, la cosa está 1-1. No le devuelve la pelota a San Lorenzo. ¿Qué pasa? No le devuelve la pelota a San Lorenzo. Mirá vos. No le han devuelto la pelota a San Lorenzo. A Marcelo Moreno dice que la quiso tirar al otro lado lejos. No le creo. ¿Qué pasó? Epa, alguien lo acomodó, ¿eh? Sí. Alguien lo acomodó a Moreno, ¿eh? El más cerca fue Romagnoli. Roja. Se va Romagnoli solo, ¿eh? Señores, San Lorenzo en Belo Horizonte con un magnífico trabajo. Empató ante Cruzeiro. 1-1. Sabía que estos partidos hay que jugarlo como sea. Es una final. Hoy demostramos el carácter que tenemos. Y la verdad que pusimos todo lo que tenemos que poner dentro de la cancha. Y bueno, estamos en la semifinal. Una cosa histórica. Así que, contento. ¿Victoria justa se complicó por la expulsión, por el empate de ellos? No, creo yo que no. No tuvieron muchas situaciones. Estuvieron una del primer tiempo, pero no lo pongo. Por ahí la del gol. Pero no manejaban el partido de ellos. Creo yo que la controlamos muy bien. Anduvimos muy bien. Creo yo que hoy fuimos justo pasadores, ¿no? Jugaste un partido para quedarte. Para decir, sigo en la Copa, ¿qué vas a hacer? Eso lo vamos a hablar una semana con mi hermano. Obvio que la estoy pasando muy bien. Se lo quiero dedicar a toda la gente de San Lorenzo. A mi hija, a mi hijo, a mi señora, a mi vieja, a mi viejo. A mi hermano y a toda la gente de Merlo. La última. ¿No te cambia de opinión esto? Digo, de poder charlarlo, de ver si se puede arreglar el tema. Sentí con la gente de San Lorenzo, como reciente decía. Ahora lo va a hablar mi hermano con la gente de San Lorenzo. Lo están hablando. Pero disfrutando, va a disfrutar. Gracias, Néstor. Ahora estoy hablando y saludo para la gente de San Lorenzo. Yo soy el que ve todo de atrás. Da la sensación, contaban Mariano y Fernando, que el equipo estuvo ordenado, que fue práctico. Que supo cuándo achicar para adelante, cuándo hacerlo para atrás. Que atacó muy bien los espacios. Sí, fue tal cual. Lo leí de la misma manera. Nos defendimos bien cuando teníamos que defender y cuando había espacio tuvimos. Quizás lo hemos hecho muy mal en el primer tiempo. Pero bueno, no se dio. Y nos vamos contentos con la clasificación. En poco tiempo me ha cambiado la vida. Vengo del ascenso luchándola como siempre la luché. Así que bueno, hoy jugar un cuarto de finales y tener la posibilidad de jugar una semifinal con un club tan grande como San Lorenzo es una alegría muy grande. Estamos bien, estamos bien. Ahora vienen las semifinales. Tenemos vacaciones primero. Tenemos vacaciones en las semifinales. Pero bueno, vamos por un buen camino. Y sostengo que este equipo viene creciendo. Desde el primer partido que jugamos a este. Lo veo más ordenado, más equilibrado. Cosa que me deja tranquilo, ¿no? Si bien todavía no hemos ganado nada. Pero bueno, hemos eliminado a un rival complicado. Y estamos en una instancia que realmente nos enorgullece. Pero todavía falta.